Continúa el problema de los lotes baldíos en Chetumal, hasta el momento se tiene contabilizado unos 12 mil en la capital del estado situación que ha ocasionado supuestos procesos legales en contra de los propietarios, pero que simplemente no han dado resultados. Nosotros ya ahorita cerramos el procedimiento, tiene como unos 5 días que ya estamos integrando, como estamos en el proceso de entrega y recepción y por ley tenemos que entregar todo lo que se refiere a cualquier proceso iniciado, ya sea administrativo o de algún penal, entonces ahorita lo que estamos haciendo es dejarlo para la próxima administración. El tesorero de la comuna capitalina José Polanco Bueno explicó que el proceso de embargo que se ha realizado en algunos predios, estos han sido resueltos y por tal no se ha aplicado la ley administrativa en contra de los legítimos dueños. Notificaciones se habrán girado durante toda la administración aproximadamente como 8 mil notificaciones fiscales, no ha procedido ninguna, las que estaban listas para embargo pagaron o hicieron procedimiento de pago. Y ahorita hay en proceso, o sea ya para que vengan embargo aproximadamente como 200. El procedimiento está listo para seguir, pero ya le correspondería a la próxima administración. Según el ayuntamiento capitalino embargaría lotes baldíos a propietarios porque además de no estar limpios, representan peligro para transeúntes y habitantes a la periferia, además que representan pasivos para las arcas municipales. Sin embargo, estos procedimientos solamente fueron pura acción mediática. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.